Tu Tu quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tu no piensas Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges Mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti Ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aun sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo Que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te dolió No te dolió No te dolió No te dolió Yo No te dolió Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda Lo niego Fue mucho mi dolor Pero eso Ya pasó Mejor Ya nunca Vuelvas Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aun Sin merecer No te dolió Dejarme Ahora Vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes De entender Es demasiado Tarde Porque tú Quisiste estar Allá TodMcFar Que jamás Lo Con De una vez Quisito Quisito Gracias.